La provincia de Córdoba La provincia de Córdoba Existían las dos Córdoba La Córdoba Monacal, Docta La Córdoba de los templos, los conventos Y la otra Córdoba que era la del Lumpen Y en el humor se manifiesta A través de la salida rápida del Córdoba De la salida esa espontánea Primero, todo nada Origen andálogo Tercero, actitud ante la vida Hemos aprendido a reírnos de nosotros mismos Existe en el Córdoba Un genial manejo del absurdo El humor cordobés Este, ha sido Siempre por oral Transmisión oral, no es cierto En las canchas La muchachada que le gritaban Una cosa, la otra Esa característica, no De la chispa Pero nunca la habíamos leído Nunca había salido impreso El humor oral Sufre una conversión Para pasarlo al papel Pero Coñini sabe Cómo transcribirlo al papel A través de sus personajes Es así como salen Los personajes Más emblemáticos de él Los personajes Negrason y Chaveta Y los otros personajes Que van apareciendo En la revista en cuentos breves Como la chancha sarcástica El manotón de oso La habilidad de Coñini Fue envasar Todo lo que pasaba En la ciudad Se viene armando Desde el momento En que mi viejo Estaba en el banco Y bueno Se juntó un día Con un par de Delirantes como él Todos sabían Que iba a salir Una revista De humor cordobés Humor cordobés Para colmo Una época De una euforia Del cordobésismo El jovinismo Y ya estaba La orden del día Se le puso el nombre Por eso se llama Hortensia La papa Por las papas de Hortensia Por un personaje De acá de Córdoba Que era una vieja Que vendía papas de Hortensia Y el gringo Le hizo un homenaje A esa señora Porque era Yo no la conocí Decía que era Una contestataria Una rebelde Y aparte insultaba Todo el mundo Entonces el gringo Dice Hortensia Tiene que ser así Salió la revista Y se agotó A la tarde No quedaban Más ejemplares Nosotros no lo podíamos creer Porque todo el mundo Tenía la revista Y bueno Y ahí comienza La revista Hortensia Y Coñini Me hablaba mucho De los avisos Dice Gracias Y tengo que conseguir aviso Para aguantarla La revista Bueno Pero cuando yo vi Que vendíamos Dos mil Después cuatro mil Después seis mil Después mandamos Buenos Aires Y al poquito tiempo Estábamos en las quince mil Revistas Y le digo Coñini Y le digo Si A usted le cuesta Tanto la revista La vende a tanto Le sobran tantos números A usted le queda Pero mucha plata Le digo En la revista El primer año La revista Llegó a cincuenta Sesenta mil Ejemplares El primer año Después pasó A setenta y cinco Y después pasó A noventa mil Ejemplares Hortensia Llega en un momento Y ocupa Un espacio Que estaba Prácticamente vacío Es como una manifestación Federalista De la cosa Hortensia Tiene una cantidad De aciertos Yo no sé Si pensados O intuitivos O casuales Por expreso deseo De Alberto Que decía No, esta es una revista Que tiene que entretener Tiene que ser Una cosa Costumbrista Algo así Como Como los almanaques Del par gatas Esa habilidad Del gordo Coñini De rescatar El humor De la calle Y contar Chistes De la calle Porque él Cuelga en el mapa Del país El humor De corredor Porque muchos Le decían Dice Bueno, date una cancha De fulo Y ahí va a llenar La revista No, no es así El rescatar El humor La chispa Que tenía La parte baja Socialmente baja De Córdoba E insertarlo En esa Sociedad media Que teníamos En Córdoba Que era alta Y el rescate De un lenguaje Que indudablemente No es el de Buenos Aires Con una cantidad De palabras Y de De modismos De cordobismos Había de todo Digamos Había de todo Este Y casualmente Quería Coñini Que fuera una cosa Una cosa Este Así un poco Universal Como bolita Digamos Lo que el gordo Decía Es que una revista De humor Tiene que ser Como un almacén De ramos generales O sea El que va a buscar jabón Encuentra jabón El que va a buscar Un trapo de piso Encuentra un trapo de piso Este Tiene que haber de todo Ya te dije La teoría del mercadito Ahora te digo La teoría del almacén De ramos generales Hortensia Tiene que ser abundante Y que la gente Encuentre lo que quiere El objetivo de la revista Era hacer humor Era que la gente se riera De la misma forma Que se reían ellos Todo aquello Que no causara gracia Que no tuviera Esa Esa inocencia Esa cosa espontánea No servía La revista Si no hubiera sido No hubiera sido Una gran diversión Una No hubiera existido Claro que fue Un producto cultural Por supuesto Que fue un producto cultural Nunca se intelectualizó La revista Porque tenía una voz Medio gangosa El gringo Por ejemplo Claro Cris Esto es un refugio De intelectuales De boliche Yo no quiero eso En la revista Quiero reflejar El humor De la gente Lo que dice En la calle Y bueno Él fue El único Que logró Compaginar A todos Los dibujantes Los amigos Los hermanos Él era un hombre Muy especial Porque no sé Cómo hacía Estaba Fontana Rosa Estaba Cris Estaba Ortiz Güell Este Edipalma Era el grupo fuerte De la revista Muy generosa Muy generosa Porque Era muy abierta No era muy estricta En que publicara Fulano Mengano O un staff Permanente Que de hecho Si se quiere Lo había Había un grupo De dibujantes Que colaborábamos Mucho Pero también Enancados En el entusiasmo Porque mandábamos Mucho material Que funcionaba Lo metía Y se publicaba No había No había que pasar Por largas Esperas Ni amansadoras Para publicar En Hortensia Mis viejos Trabajaban mucho En casa Porque bueno Las reuniones Se hacían con nosotros Para nosotros Era parte mágico Esto de Estar con Con gente Que hablara De poesía Que hicieran proyectos Aparte No saben Los proyectos Que tenían De golpe Un día Se ponían A hablar De la gran Empresa Que iban Y se empezaban A mirar Y se empezaban A reír Claro La gente se pregunta Me preguntó A mí Un montón De veces Cómo era La estructura Que tenía Hortensia El 80% De los revistas La hace el gringo En la casa De él Funcionaba En la cocina De Cognini En el estudio De él Arriba En el primer Piso De la casa Y él ahí Dibujaba Y ahí iban Todos a jorobarlo Y a preguntarle Cosas Entre ellos Yo Le llevamos Material Cuando queríamos Que él lo viera Porque estábamos Inseguros Y queríamos Ver si se reía Siempre se reía Si eran chistes Malos No los publicaban Lo que pasa Que nosotros Por el entusiasmo De ser debutantes En una nueva profesión Tal vez dibujábamos Todo lo que se nos ocurría Y no te hablo Solamente de mí Si no sé Que eso pasaba Con el material De todos Los que dibujábamos Y de todos Los que escribían También Como hay veces Que me decía Gordo Era tan malo El cuento Que te pasa Que tuve que arreglarlo Para tirarlo El gran mérito De Cognini Fue Justamente Todo este caudal De cosas Que venía Hacer una selección Correcta Todo el día Estaba acá Se descalzaba Andaba así bien Hecho Desastre Y se ponía A trabajar En la revista Arriba de las mesas En la mesa Acá el taller Ahí se sentaban arriba Y la hacían Se bajaban de arriba Y la hacían Ahí le era más cómodo ¿No? Y así trabajaban ellos Permanentemente Sobre la marcha Cognini También le acierta Hasta te diría En la presentación Que era un tema Sobre el cual Nosotros discutíamos Bastante Cuya presentación Formal Era informal Digamos Y el gordo Cognini Creo que lo tenía Tenía muy clara La revista Mucho más Que cualquiera De nosotros Nosotros teníamos Que andar No había La computación Pegatinas Y cositas Estábamos Veinte días Armando La revista Y bueno Cuando faltaba materia Por ejemplo Crío Agarraba el que estaba ahí En ese momento Que había ido A entregar el dibujo Y bueno Faltó una Después Y bueno Siéntate ahí Póneme Lléname De este pedacito Acá Tiene que hacer más Este dom El próximo número Dibúcatelo Instituto A talleres A velgrano Cualquier Pero Hacelo con todo Dice Con todo No importa Que sean veinte Veintidós Y yo te pago Por cara Así que se da Con los pesos Le digo Di Palma Che Di Palma Le digo Tengo todo hecho Me falta el último pliego Usted lo tiene Gracias Y dice Mire No sé qué poner Lo estaba esperando El gordo Porque me falta El rincón De acá Y iba subiendo Cuel La escalera Y le digo Cuel Le digo Usted que tiene Mucha chispa Le digo Hágase algo Ahí Dice Rinconcito Yo necesito El pliego Le digo Hágale un garabato Cualquier cosa Y agarra el tipo Un papelito Así lo rompió Con la mano Sacó la lapicera Y 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 sacó la lapicera Es un dibujo Un tipo que estaba Estaba en el baño Y un tipo que le golpeaba La puerta Y le dice Le dice el tipo Ocupado Y el otro Le dice No Si igual está buscando Laburo Le dice el otro De adentro Bueno Ahí lo soluciono Al problema Y paso No había ningún Sistema patrón De la cosa No había No había ningún esquema Porque Hay veces que a uno Le pedían Un chiste Vertical largo Porque Por algún problema De diagramación Faltaba Un chiste vertical largo Entonces O uno chiquitito El negro Cris Muchas veces Estaba casi En la misma imprenta Dibujando ahí Cosas para Para meter Le habla por teléfono Che Fontana Rosa No me mandaste Ah ya te mando Ahí que se yo Ahí va un sobre Por Oca O que se yo Y bueno Y así fue Así que tenía Tenía una cosa Como muy Muy mágica Básicamente Se leía Se veía En las páginas Que era algo Totalmente libre De En donde Tuvo mucho que ver La libertad De todos nosotros Y Cómo Cómo nos Incorporamos Nos daba libertad Pero él Quería estar En todo Así Este Eso coincide También Y es ayudado También Por una actitud Muy Muy amplia Y muy Hasta si se quiere Paternalista Del Gordo Coñini Lo que hacía Era Mantener una línea Siempre una misma línea Era muy especial No se puede decir Que había un método Que cada tanto Nos reuníamos Eso sí Y daba ciertas directivas En fin Nunca se permitió Hortensia La cosa Media Burda Muy chavacana Viste Siempre un humor lindo Este Nunca hubo Recursos raros Que no se debía dibujar A una A una Prostituta Un discapacitado O un O una sirvienta Y si se llegaba a hacer Era que ellos Tenían que salir Ganador en el chiste No Despreciarlo Por ejemplo Tampoco quería El machismo El gringo Era un tipo Que Este Trataba de reflejar En algún momento Y en alguna página De Hortensia Ciertos Inconvenientes Que tenía la vida Del ciudadano Cordobé Y o Argentino Tuvo una tendencia social Una tendencia social fuerte Mi viejo siempre fue Una persona Que defendió mucho Los derechos Del ser humano A la Argentina La hacía sufriendo Siempre La dibujaba A la Argentina Pobrecita Siempre Yo creo que La única carga Real Que la revista Tenía Más allá De lo que era humor Era una carga social Digamos El busto Del gringo Fue una vez Que cuando ya El régimen militar Estaba ya En su último momento Ya Se va cayendo Por su propio peso Dice Que es lo que hace falta Para Mejorar este país O para sacar este país Y dibujó Un gran melón Y dibujó Dos huevos Dos huevos De gallina Y dijo Esto es lo que hace falta Aunque Hortensia Nunca hizo humor político El gol del amigo Reacio Únicamente Solamente a él Le gustaba Meterse en política Se ve que Él Por sus contactos Que tenía muchos Y buenos Sabía donde estaban Los límites No sé Qué podría haber ocurrido Si eso mismo Que hacía el gringo Este Lo decía otro El otro Los otros temas Como en el caso De la tira Que yo te digo Que si bien había Un Estaba hecho En un contexto social Era Si se quiere Un Un chiste inocente Digamos No era Una cosa De 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 Política Ni social ¿No es cierto? Me parece que fue Una cosa Que 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 gustó Mujer Mujeres Sí Rica 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 Me pediste Que cambiara Que empezara En el futuro Porque los años Se van poniendo Duros